Abre los ojos, despierta, verás que la puerta está abierta Aquí está mi mano y cada segundo cuenta Hoy late más fuerte mi corazón y no, no le busques explicación Suenamientos de cambio, de liberación, ven y cierta en ti la revolución No importa que diga la gente, podemos sentir diferente Tiene mil colores la vida, amor es amor Somos tan distintos e iguales, tan únicos e individuales Tiene mil colores la vida, amor es amor Amor es amor Es hoy nuestro día, ¿quién dijo que no llegaría? Vivir el presente, intenso es así es que se siente Hoy late más fuerte mi corazón y no, no le busques explicación Suenamientos de cambio, de liberación, ven y cierta en ti la revolución No importa que diga la gente, podemos sentir diferente Tiene mil colores la vida, amor es amor Somos tan distintos e iguales, tan únicos e individuales Tiene mil colores la vida, amor es amor Amor es amor Amor es amor Amor es amor Amores 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 Amores